Desde la fundación Amigos Peluditos Armenia se dio rescate a la gata que había sido maltratada esta madrugada de lunes festivo en el establecimiento Ranchenatos Bar. En el momento el felino se encuentra bajo observación para determinar cuál fue la sustancia que fue suministrada. El administrador del establecimiento más conocido como Andrés Ranchenatos aseguró que esto había sido un malentendido y que el animal estaba enfermo y se le estaba administrando un sueño. No, mil disculpas por eso, fue un malentendido, lo que pasa es que el gato está enfermo y yo le estoy dando un suerito, pero el gato ya está mejor, aunque pues la verdad ya se me lo robaron porque se lo llevaron. Aunque el gato no es mío, el gato es de la calle y yo ya le doy comida a los animalitos, entonces por eso al sitio llegan muchos gaticos y perros y animalitos de por ahí, pero no yo quiero muchos de los animales, sino que el video se presentó como para un malentendido, la gente pues no hay ni que explicar ahí, a mí no piensa que le están dando trago al gato porque el gato está en el bar, pero la verdad no, es un remedio que le estamos dando, pues le dijimos que ya terminamos de hacer, pues debido a eso, la verdad son testigos como perjudicados ya, porque me están llamando salincha, miren una cosa, los clientes del bar no, es gente que no me conoce, me están llamando, me han dicho que van a quemar eso, que van a liar piedra, me dañan la reputación con eso, la verdad, los clientes del bar no, porque saben que yo quiero... Gracias. 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 Gracias.